guau impresionante luminous green hola mises crapper bye bye hola que por qué hago aquí yo soy crea sueño en papel arancha que por qué hago aquí pues porque yo también tengo esto este vídeo y si quieres ver lo que yo hago con esto espero chao guau guau pero impresionante de verdad hola bye bye que que por qué hago aquí soy anabel todos me conoceréis como libelo scrap y mirar que voy a enseñar mirar qué es lo que tengo aquí vais a ver qué voy a hacer con él guau impresionante no sabía que el mensaje iba a ser para mí hola hola bye bye hola bye 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 vengo con cosas nuevas y es para enseñaros esto bye bye qué vamos a hacer no lo podéis perder estar muy pendiente que seguro que en unos cuantos os podemos sorprender bye bye guau estoy emocionada soy galgo valiente y vengo a proponeros que transformemos esta mierda de madera en esta maravilla auténtica prepárense señores porque llega la magia bueno deciros que ahora mismo ya no puedo enseñar el proyecto porque yo no le tengo conmigo donde estará para las congadas hola bye bye que por qué hago aquí cuatro veces te besé y en tres te enamoré con dos ya te robé y con una nos fuimos para el piso muchas gracias por tanto cariño hola valiente dale que es tu turno y todo se vale hoy de nuevo otra sección incendiaria más pero no de cualquier manera no 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 esto va a ser algo más esto va a ser una brutalidad hoy no sólo cada uno de los integrantes vamos a transformar esta madera en cada uno lo que le dé la gana sino que yo hoy en mi caso voy a trabajar con una colección que luego te enseñaré que se llama cómplices de laura aranguren lópez y es que le voy a mandar la pieza definitiva a su casa y veremos su reacción he querido elegir la canción de cuatro besos porque vamos a mandar desde aquí no cuatro sino cinco besos uno para una de las integrantes arancha de crea y sueña en papel de su alma otro para libelu scrap anabel de su alma y otro para el y scrap para maricarse de su alma esas son las tres personas que harán otro tutorial y transformarán esa madera lo que las haga ellas de ahí y vamos a dar otros dos besos uno para crea con río que es quien ha hecho esta madera maravillosa y otro en mi caso para laura aranguren lópez la diseñadora de la colección que yo voy a utilizar por eso que luego te pases por sus canales yo te los voy a dejar enlazado ahí en la cajita para que luego te vayas a fijar a cotillear a pisplear pero antes tienes que ver lo mío y quedarte hasta el final que si no como a los conejos saca te doy one shot two shot three shot four dame lo que quiero gasolina y alcohol y ya sabes que te tienes que suscribir reinado inmediatamente con las campanas y también instagram e invitarme un cafetito que la cajita tienes como porque este vídeo no sabe la de horas no te lo puedes llegar ni imaginar la de horas que lleva a hacerlo diseñar la estructura de madera que te agrade hablar con todos los demás mandarle esto a la laura de anguren devolverlo montar todos los vídeos todas las intros echa la cuenta las horas para darte algo de calidad porque los valientes no merecéis menos y vamos a comenzar que me empiezo a liar y no acabo son las reglas del juego ahora vamos a ver quién de los dos cal primero comenzaremos con esta base esta va a ser de lo que partamos esta base de madera es un midor y tamaño estándar podrás hacer tu libreta o comprarla en el tamaño estándar 23 de alto para que el inserto sea 21 21 y pico y vamos a partir de esta estructura de madera si pides a crea con río no se te olvide esta otra estructura que quedará como un planner tamaño personal como un planner filofaz de estos haré yo el tutorial más adelante y esto es muy económico todo os lo aseguro pues venga vamos a comenzar por pintar este romito vamos a dar color a la culebra y con uno nos fuimos para el piso bueno estoy en el exterior y tengo al niño dormido así es que no doy voces con una pintura en spray de montana color luminous green tengo aquí el midori encintado con cinta azul para no pintar más de lo que debería y le voy a hacer un poquito pintarle no y esto es sencillísimo y ahora secarse nada más mirar cómo está quedando que vamos a quitar las cintas ya a ver cómo nos queda en mi jardín ahora lo tengo que recoger por favor que maravilla ahora para protegerlo antes de irnos a la mesa vamos a barnizar yo con este barniz mate que ya no habéis visto barnizar zapatillas y de todo con ello y le voy a dar una capita o dos a ver cómo quedan finitas pues para que no se descascarille no sabes es barniz vitrificadores es tomate a ver cómo nos queda que me está dando el sol y me estoy quedando ciego este es el sol de asturias y como no nos fuimos para el piso mojamos un poquito ya me lo has visto hacer más veces por cierto mirar qué línea deja esa cinta que siempre la recomiendo la cinta blue tape la dejo en la cajita y ahora lo vamos a dejar secar dale que es tu turno y todo se vale una vez está secando esa pintura vamos a quitar del medio otra cosa y va a ser que yo voy a sellar lacrar con un lacre mi proyecto para que lleve mi galgo a mí me han hecho desde royal lacre una calidad excepcional trabajo artesanal todo lo que diga va a ser poco este sello de lacre con mi galgo tú puedes encargar el tuyo vale os digo que la calidad espectacular son manos artesanas ya un montón de años haciendo esto y el resultado no tiene nada que ver con todo esto del aliexpress y todo esto es impecable apurar a lo vas a ver impoluto y me dejé asesorar por ello y voy a hacerlo con un lacre rosa para que quede a tono con el meta acrilato que utilizaré luego después luego le ves y es esto es un lacre sintético porque el lacre se parte y nosotros para esto no queramos que el lacre se parta esto se mete en una pistolita de estas de pegamento y lo aplica ahora lo vas a ver vamos allá pues esto es sencillísimo tengo ahí la pistolita donde he metido lo que es el lacre y hacemos un pegotito en plan redondo y cuando lo tenemos hecho ya el pegotito redondo ponemos lo que es el sello sobre él y aplicamos un poquito de presión no hace falta que apliquemos mucho esto queda bien a la primera dejamos unos segundos secar que ves que mientras tanto dejo la pistola y demás y yo lo estoy haciendo en una base de estas que no se adhieren por lo tanto yo me llevo conmigo el lacre porque si me queda mal pues hago otro y no estropeó el proyecto entonces mira qué perfección queda que es que queda maravilloso o sea una definición impoluta redondo perfecto y lo voy a aplicar en la trasera del proyecto en el centro si la primera no me hubiese quedado bien pues hubiese hecho otro y nada le abrigo un poquito en este caso de cola bloco de lo que tú quieras el adhesivo que quieras utilizar en la parte posterior y lo colocó en el sitio donde quiero y quedó pues personalizado en proyecto con mi huella que se sepa que lo he hecho yo que queda maravilloso y una vez que ya tenemos la culebra vamos a pasarnos a lo que es cubrir exteriores e interiores con papel vamos allá no 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 y bueno esto ya sabes de que van me imagino voy a elegir un papel que me guste para la portada ese azul de manchitas que admite un montón de cosas y le voy a cortar para las dos tapas corto dos pedazos de papel que sobresalgan dos centímetros por arriba por abajo y por uno de los márgenes y me dispongo a pegarlo para que queden mis tapas de este color para ello encolo bien lo que es el borde el que va a montar sobre la pintura y después como ves ahí lo que voy a encolar es toda la estructura de madera lo pego bien lo voy a dividiendo bien en este caso con esta plegadera que me han hecho desde mismo manualidades en mi color grabada con algo valiente tú puedes pedir la tuya en el color que quieras y con el grabado que quieras y voy rematando bien todos los bordecitos y todos los cantos después voy a cortar las esquinas en ángulo que lo puedes hacer con una herramienta como te enseñaba antes de la de crea con río o simplemente a tijeras como me deja a mí hacerlo y cuando ya está recortada la esquina lo que vamos a hacer es encolar eso todo y hacia adentro lo mismo que hago en un lado lo hago en el otro que veis que es muy sencillo estoy trabajando solo con papel sin plastificar lo que es la portada yo lo hubiese plastificado pero no me imagino que la diseñadora del papel le guste ver su papel plastificado en una portada entonces por eso lo hecho así si hubiese sido para mí lo plastificaría lo repaso bien con la plegadera para que todo bien adherido y hago igual la otra portada una vez tenemos el exterior ahora vamos a hacer el interior no 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 bueno pues el interior corto dos pedacitos de papel de esos de los corazones más o menos del tamaño de la tapa interior un par de milímetros más pequeño por cada lado y vamos a hacer exactamente lo mismo que antes tú lo hemos hecho un montón de veces va a ser encolarlo todo bien con una capita fina de pegamento y adherirlo muy bien a la parte interior bien cuadrado ves que lo intento dos veces para que quede perfecto y cuando ya está pues ahí estamos sin más una vez lo tenemos forrado vamos a poner esa goma que van a sostener nuestra estructura vamos allá no 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 pues lo primero voy a hacer antes de la goma va a ser coger unas esquineras estoy emocionada bueno pues pongo las esquineras que ya has visto que a laura le gustaron mucho van a ser en color menta y en color rosa y van a ser alternas de que las esquineras pongo un poquito de papel para no marcarlo con el alicate la cierro y voy a hacer las otras tres que las voy a contrastar es decir van a ir de esquina a esquina iguales dos mentas y dos rosas como ves en la foto una vez están puestas voy a poner la goma ahora sí una de ellas ahora sólo vamos a poner la goma que cerrará que para ello mido más o menos el doble de lo que es la mitad del midori meto por uno de los agujeritos de esa culebra la goma y lo hacieron habiendo hecho un nudo claro y ahora le pondríamos esos metacrilatos tan buenísimos en la portada no sabes no 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 para que quede maravilla a qué viene lo de sacapecho pues es muy sencillo y el mensaje que os quiero transmitir a todos es que confiéis en vosotros si vosotros no confiáis en vosotros nadie va a confiar por lo tanto creéroslo así que sacar pecho que nadie va a venir a que lo saquéis por vosotros bueno metacrilatos me ves que los tengo de tres colores porque no sabía cuál iba a poner y los encargué en tres colores pero decido que tienen que ser amarillo o rosa y no me gustan ni solo amarillo ni solo rosa me gusta combinado entonces pongo el saca en rosa y el amarillo pecho y me dispongo a pegarlos con un die cast en forma de corazón retiro lo que es el protector de plástico que traen suelen traer los metacrilatos y lo pego en este caso con cola blog que la verdad que tiene bastante bien este tipo de cosas retiro los hilos del blog porque el blog deja hilos con un cúter y pego las palabras en este caso me ves pegar la de saca y hago lo mismo exactamente con la otra con pecho y cuando ya lo tengo posicionado todo retiro esa goma abro el midori y presiono fuertemente para que ya quede ahí pegadito pegadito y ahora vamos con el like a este en forma de corazón que no he querido meter más cosas porque no sé los gustos de laura de verdad y con cola normal esta es la de morado craft que siempre voy a utilizar lo pego en la portada y ya está y ahora vamos con las gomas corto un trocito de goma amarilla y la pongo por lo que son este por la parte inferior y por la parte superior esto es muy sencillito de hacer me van a quedar dos tramos de goma hago un nudo simplemente ves que no estoy cortando los excesos eso lo haremos luego y aún así corto un tercer trozo de goma que se le meteré a ella en un bolsillo pero que yo no voy a utilizarle para anclar por si quisiera meter luego más cuadernos que tenga la goma del color exacto y una vez ya tenemos toda la estructura ahora vamos a hacer la parte interior no 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 mi parte interior va a costar de dos partes por llamar alguna manera una una especie de cover o protector que llevará algo bueno ahora lo vamos a ver para que envuelva lo que van a ser las libretas de midori para protegerlas etcétera darle un toque bueno pues vamos allá a ver cómo lo hacemos bueno pues mido lo que es el midori menos un centímetro por cada lado y corto los papeles a la altura de 21 centímetros ahí ves los dos que he utilizado ahora están los papeles tal cual sin plastificar entonces cuando tengo esos dos papeles mido lo que hay de goma a goma porque eso se lo voy a retirar a uno de los papeles ahora lo comprenderás va a quedar dos capas en un sitio y una capa en otro entonces ahora me voy con uno de los papeles y le corto si te fijas lo que estoy es cortando un trozo en medio que es donde van las gomas para que sea fácil doblarlo por ahí entonces esto ahora lo reservo voy a hacer también dos sobres uno para cada uno de los lados que los haré con la punch board con esta tablita tú lo puedes hacer a mano y en la punch board tiene una aplicación del móvil que le mete el tamaño del sobre y te dice exactamente el tamaño del papel que tienes que cortar y exactamente dónde tienes que hacer la hendidura entonces estos son los dos papeles que yo he decidido hacer corto al tamaño que me da la aplicación tú utiliza la aplicación o lo que quieras y hacer al tamaño que quieras y todos los papeles que has visto hasta ahora ahora los voy a plastificar los papeles que vas a ver van a estar plastificados con mi plástico transparente mate que siempre te recomiendo que te dejo el vídeo de cómo plastificar en la parte superior y el enlace a ese plástico maravilloso que no es de forrar libros que muchas veces me lo preguntáis o le dejaré enlazado en la cajita que será el plástico este que tú usas para para plastificar que siempre hablas de él la verdad es que queda un acabado maravilloso maravilloso queda espectacular bueno pues con los papeles plastificados ya todos los que verás será plastificado hacemos lo que son los sobres que ves que sencillito es es marcar el punto o el lo que es ese otro que esa troquelación en el centímetro que te dice la aplicación del móvil ir pasando lo que es la plegadera que viene con con la propia herramienta y hacer el sobre en mi caso voy a redondear con una troqueladora en forma redonda lo que es el pico del sobre y cortar el exceso de la parte interior del sobre también para que quede más bonito con dos trocitos de cinta de doble cara sello el sobre luego le pongo un velcro en para que cierre perfectamente y es sencillísimo así queda el sobre plastificado y podrá abrir y cerrar las veces que quieras sin que se rompa y ya en este otro le haré exactamente igual ahora vamos a montarlo todo y tenemos la parte base las otras dos que iban con ella que están ya todo plastificado recuérdalo y meto el dedo con la cola que sabes que a mí me encanta en colo todo bien con el dedito que soy más cerdo que el atopollillo y lo adhiero bien con la plegadera para que quede una estructura robusta son dos cartulinas plastificadas que esto vamos queda duro ahora con la plegadera con la esquina de la plegadera marco los dos pliegues justo por donde han quedado los cortes del papel y voy a adherir los sobres uno a cada uno de los lados que conformarán mi cover mi estructura para que en esos sobres pueda meter lo que quiera le pongo cinta de doble cara de la roja porque es plástico sabes que no me gusta la cinta de doble cara pero plástico con plástico es lo que me gusta hacer y queda bastante bien y voy retirando un poquito las esquinas de la cinta de doble cara cuando lo tengo posicionado retiro esa cinta y queda en su sitio perfecto y ahora ya así doblo por donde he hecho las marcas antes con la plegadera y cuando ya tengo doblada esa estructura esa será mi cover lo que irá dentro del midori la estructura lo que protegerá los cuadernos y esto es sencillísimo ahora lo meto en el midori y esa será mi estructura deciros que yo no he decorado el proyecto mucho porque no sé realmente yo la veo hacer trabajo pero no sé de verdad los gustos personales de laura ella tiene en su casa suficientes daicas de la colección como para ponerle lo que la parezca y vestirlo si quiere ponerle un velo en alguna cosa eso ya ella yo se lo dejo a su gusto personal y en principio ya tenemos toda la estructura hecha ahora sólo será meter nuestros insertos yo mis libretas están hechas con el tutorial que ya tenéis de hacer libretas en cinco minutos que no hay ni que guillotinar te quedan las libretas al tamaño exacto de primera no hay que cortar luego el papel porque te queden mal te dejo también el tutorial enlazado en la parte superior lo único cambia el tamaño aquí son 21 de alto por 11 de ancho ya está y nada ahora me ves que ya la estructura corto esas gomas que han excedido ahora ya si vamos a ir rematando corto todo lo que hemos con un mechero las puntitas para que queden bien rematadillas que no queden mal meto lo que es el cover meto dos libretillas que le he hecho también plastificadas con dos papeles de la colección con dos papeles diferentes de grosores porque no sé cuál le gustará más le meto esa gomita también que como ves podríamos anclar otro cuaderno y ya está y ahora lo que voy a hacer es empaquetárselo y enviárselo bueno valientes pues ya estoy aquí que lo tengo todo empaquetado aquí le he metido el midori con las libretas una sudaderita de la playa de salinas de donde yo vivo con el galgo una pinturita color menta por si se estropease un poco descascariarse que tenga el tono exacto y adecuado y unos pinecitos porque siempre estas cosas te dan felicidad así es que nada vamos a cerrarlo con una pegatina de estas del aliexpress de ham y ya está a la pavilla larguren a ver qué es lo que nos depara y ahora vamos a ver cuál ha sido su relación allá voy voy a ver voy a ver qué nerviosa guau impresionante midori de madera chulísimo pintado con mi colección guau pero impresionante de verdad el galgo guau qué profesionalidad tiene un sobrecito guau es chulísimo y de este será el el plástico este que tú usas para para plastificar que siempre hablas de él la verdad es que queda un acabado maravilloso maravilloso queda espectacular qué bonito y qué ilusión me hace tener un trabajo tuyo en mis manos precioso las esquineras estoy emocionada tomo nota del mensaje estoy emocionada perdida un flamenco me vuelve loca los flamencos guau y tener aquí a tu caldo una chulada de verdad muchas gracias por tanto cariño pues nada valientes ya he visto todo este era el vídeo de hoy es claro que tanto tiempo llevamos preparando que aunque lo veáis en 15 20 25 minutos esto lleva cientos de horas que espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado que luego vayan a ver a mis compañeras que no deje escapar esas madridas porque son maravillosas y la colección de laura que es brutal y que nos vemos en el siguiente vídeo chao valientes hola bye bye que que por qué hago aquí cuatro veces te besé y en tres te enamoré con dos ya te robé y con uno nos fuimos para el piso espero que te haya gustado nuestro vídeo y te voy a dejar por aquí otro par de vídeos más y el botón de suscripción porque no sé qué haces que todavía no estás suscrito o suscrita hasta el próximo vídeo chao valientes